Música ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, bien, estoy bien ¿Preparada para la primera carrera de aventura? Sí, sí, sí Rosa, bueno, vos ya tenés experiencia Pero en la sierra Así que acá va a estar Muy bien, muy bien Te va a ir muy bien Bueno, gracias Andy, ¿qué tal? ¿Todos preparados? Más o menos, llegamos tarde, pero motivados Bien Miriam Señor ¿Cómo va esto? La número 411, muy bien Vamos a ver cómo resulta esto Bueno, mucha suerte, éxito Porque entrenar, entrenaste muy bien Bueno, vamos a ver los resultados Bien Hoy es debut, debut en aventura Muy bien Que tengan todos mucho éxito, éxito porque están todos bien ¡Aaah! ¡Bien, entrenado, sí! ¡Vamos, sí! La mano se ha hecho ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!